Hola amigos de Roboto MX, seguimos aquí en La Mole, donde se va a pasar, y ahorita estamos con una armazón de armazón, con la señorita Bárbara y Bárbara, también conocida como Lady. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí en La Mole, acompañándonos. ¿Esta es la primera vez que estás aquí? Casi como tal vez en el stand, sí, claro. ¿Antigualmente no había aceptado? No, nunca, yo antes no iba a ser espectadora, yo pasaba, era de las que, y yo era fan de las cosplayers y yo iba a buscarlas. ¿Sí? Sí, claro. Ah, órale. ¿Desde cuándo vienes así como fan? Yo llevo viniendo así desde las TNT, es como del 2014, cuando no estás. No pues yo ya sabía, ya sabía, ya sabía y todo. Es que se siente así como la primera vez así en mi stand. Es muy bonito, es muy emocionante verte como este video buscarte, es como increíble para mí y me hace sentir muy feliz. Pues sí, porque en Twitter, en YouTube, en Instagram tienes miles, millones, bueno, millones, ¿no? Millones no, no, porque Instagram se ha encargado de decirme, no a mi hija, ¿no? Ah, sí, eran como tres o cuatro veces, ¿no? Pero acá seguimos felices de la vida, van, no, 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 soles y... ¿se trata la vieja? ¿Está bien? Sí, eres mucha gente. ¿Te esperabas algo así? Me esperaba ver gente pero me raruando, o sea, desde que llegué ya más... ¿Es más por aquí? ¿No te esperas si vienes lo señor? Puede que sí, puede que sí, esperemos que sí. ¿Verdad? Antes vuelva así. Yo espero que no te vacían acá, pues voy a llegar más gente y... Hasta que se acabe la sprint, hasta que la gente deje de aplaudir y esté harta de mí, yo no me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean felicitas. Nos vemos.